...es un milagro de navidad. Sí, sí, te lo tengo a echar bien. Ven a echarme una mano. Voy a ayudarle a echar un vistazo. Estamos reformando este lugar. Es precioso. ¿Y qué dará un más cuando lo acabemos? Renovaciones y remodelaciones de la... ¿Esto es genial? Ha sido un poco un vivo por teléfono. ¿Para quién es esta? Ah, de estar en el baño. ¿Quién está en el baño? Katie. ¿Quién está en el baño? 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 Sí, no, esto está... Bien. ¿Cómo que tú qué? ¿Vuelve al final? No te... ¿Vamos a poner el árbol? Sí. ¿Para Navidad sin la princesa? Le diré que hay llaman. Gracias por este gran concierto. ¡Adiós! 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 ¿No? ¿Era un agente inmobiliario? ¿Quién sabidota por entonces? ¡Lijos! Muchísimo dinero. Y esto robó un zorro. Hizo un báster de administración de empresas en una universidad igual a... No recuerdo ahora. ¿Ya? El tipo de la azul boneta que reforma edificios antijustenidad. Lo cierto es que no hacía más su poder. Lo que quería hacer era trabajar con sus manos. Así que cuando me alquiló el local empezó a venir y a hacer las reparaciones en mismo tiempo. Y pronto empezó a hacer trabajos ocasionales para máquina y todo. Se corrió la voz de que era una especie de mago con las manos a él, sin ánimo de bromear. Así que dejó el sector inmobiliario y se compró una furgoneta. Creo que no le sentó bien a Grechel. ¿Quién es Grechel? Se supone que se iba a casar. Estuvo con él un tiempo, pero el dinero empezó a escasear. Fue hace como un año, justo antes de Navidad. Un buen día le dijo que no se iba a casar con un tipo que trabajará con herramientas y herramientas que no se suele decir. ¡Chipa y se acabó! Entonces, ella se fue. No estuvo bien. Desde entonces, se ha cerrado en sí mismo. ¿Cuándo se ha grabado esto? Esta tarde me la ha dado uno de mis hombres. ¿Mi sobrina ha estado en la galería esta tarde? ¿Y si os ha escapado? No sé cómo ha podido pasar. ¿Quién está con ella? Bueno, evidentemente tiene un contacto en la ciudad que desconocemos. Lo cual explica que haya podido estimar a nuestros hombres, pero averiguaremos su nombre. Gracias por acompañarme a la sala. Buenas noches, querida. Buenas noches. ¿Qué has estado haciendo? Buenas noches.